Entre la guerra abierta de Marta Riesco contra Olga Moreno y ahora nueva polémica contra quien fue su mano derecha, ¿Antonio David Flores romperá su silencio? Antonio David Flores siempre se ha querido mantener al margen de toda polémica que le rodea. Siempre ha querido presumir de tener una unión con las personas que más le importan, pero son varios los frentes tormentosos que hay en su entorno. Recordemos la guerra abierta que hay entre las personas que son y han sido parte de su vida sentimental, Marta Riesco y Olga Moreno. Han sido varias las pullas que se han enviado, algunas más fuertes que otras, y sin embargo Antonio David Flores no ha salido públicamente a mediar palabra. Otra de las recientes polémicas es la inesperada desvinculación de su mano derecha del canal de Antonio David Flores. Juan López de Zárate, conocido por haber sido el editor del canal de YouTube, el pasado 12 de enero contaba su versión del porqué de su marcha, y una de las razones ha sido por ciertas actitudes de Antonio David Flores, que prometía ciertas cosas a sus seguidores y no se cumplieron. Eso ocurrió porque no se estaba dando lo que se había prometido que se iba a dar y entonces, lógicamente, se tuvo que desactivar y es lo que hay, alegando que tuvo que desactivar los miembros del canal de YouTube del ex Guardia Civil y nosotros nos preguntamos. Antonio David Flores romperá su silencio y contará su versión de cómo está viendo él todos estos frentes abiertos que hay en su entorno.